En este vídeo vamos a ver la opción de rúbrica en la calificación de las tareas. Vamos a añadir un antiguo recurso, venimos a tarea. Y al igual que en la guía de evaluación, pues la rúbrica sería otro tipo de calificación específica de las tareas. El resultado de la rúbrica será reflejado en la puntuación máxima que veamos aquí. Si le damos ahora a dar cambios y mostrar, pues vamos a ver la configuración de la rúbrica. Puesto que esta es la primera que creamos, pues crear desde cero. Rúbrica FM, por ejemplo. En este caso, las rúbricas lo que nos van a permitir es definir una serie de criterios de evaluación y detallar los distintos grados del cumplimiento de cada criterio. Siendo bastante flexibles, además. Entonces, en esta tabla es donde vamos a ir definiendo los criterios y la profundidad de los mismos. Criterios. Vamos allá. Presentación. Portada. No tiene portada. Tiene cero puntos. Tiene portada. Que en este criterio no vamos a usar, solamente tiene o tiene o no tiene. Pues esta opción de aquí. Eliminamos este nivel de aquí. En el criterio. Y ahora decimos, por ejemplo. Tía. Es otro criterio. No tiene cero puntos. La tiene sin cumplir. Reglas. APA. Punto. Tiene y cumple. Y dos puntos. También podemos jugar a, por ejemplo, cero puntos, un punto. Pero aquí podríamos saltar a tres puntos, por ejemplo. No tenemos por qué seguir. Cero, uno, dos. Cero, uno, dos. Vamos a añadir otro más de ejemplo. Vamos a decir, las imágenes. Vamos a poner derechos de autor e imágenes. No. Referencia. Derechos de autor. Sí, no hace referencia. Aquí, usa creative. Y así podríamos seguir sucesivamente. Vamos a decir que en este caso, en el criterio de derechos de autor. Pues, vamos a decir que esto tiene dos puntos. Y necesitamos un cuarto nivel. Pues, sin problema, además hay un nivel. Y este criterio en concreto tendría cuatro niveles distintos. Como, por ejemplo, y referencia, otras. Por así lado. Y, pues, tres puntos. En este caso, la suma de todos estos puntos no tiene por qué sumar el 10 máximo de la configuración de la calificación de esta tarea, ¿vale? Lo podemos hacer que sume para que a lo mejor tenga, se vea más fácilmente, ¿no? Se entienda mejor. Pero no tendría por qué. Y, además, las rúbricas, su uso, el objetivo es profundizar más allá y desgranar mucho más la duración. Con lo cual, probablemente, no sumarán los 10 puntos. ¿Y qué pasaría en ese caso? Si el máximo de todo suma 14 puntos, pues, nada, el sistema se encarga de ponderarlo sobre el 10 o sobre la puntuación que hayamos indicado. Aquí hay una serie de opciones para mostrar, para no mostrar, para que los usuarios vean la información antes, para que los usuarios vean y demás. Vamos a entrar aquí para no extendernos y podemos dejarla como borrador y seguir trabajándola más adelante o ya podemos guardarla. Ya la tendríamos y si, por lo que fuese, tenemos que hacer una modificación a esta de la rúbrica, accederíamos a la tarea, la rueda de configuración y venimos a definir rúbrica. Con lo cual, volveríamos a la misma pantalla y podríamos hacer cualquier cambio. Bien, desde el punto de vista del estudiante, si dejamos todo por defecto, aquí estoy como estudiante, voy a aprovechar la pantalla, tal como hemos hecho, que no hemos tocado más que los criterios, un estudiante accedería y vería la información de los criterios que se van a usar y los distintos aspectos de cada uno, además de la puntuación. En este caso, al revés del ejemplo, la puntuación máxima suma 7, así quedaría por debajo del 10 que hemos indicado. No pasa nada, si algún estudiante tiene 7 puntos, el sistema lo recalcula y tendría un 10. Vamos a volver a la pantalla de vista como profesor, accedemos a la rúbrica y resulta que lo que vamos a calificar es algo que no está entregado aquí como fichero. Bueno, pues nada, vamos a decir que calificamos a este usuario, que es el alumno que tenemos en la otra pantalla. Si fuese un fichero PDF lo estaríamos visualizando aquí y aquí tenemos la rúbrica. Como no se ve muy bien, porque tiene bastante información, podemos pulsar este icono de aquí, de tal forma que se nos va a ampliar y va a ser más cómoda la visualización. Entonces, ¿tiene portada o no tiene portada? Sí tiene, aquí simplemente vamos pulsando los criterios y se van marcando. Sí tiene portada, la bibliografía la tiene y cumple la normativa y en cuanto a derecho de autor, tiene imágenes pero no cumple. Aquí le podemos poner un comentario, recuerda la importancia de utilizar imágenes correctamente. Por ejemplo, le podemos dar un comentario. Bueno, hemos terminado ya de utilizar la rúbrica. Vamos a volver a la pantalla chiquitita para cerrarlo. Bueno, este sería un comentario general de la tarea. Aquí hemos utilizado solamente un comentario para este criterio concreto y si quisiésemos podríamos usar, como ya sabemos, las opciones de retroalimentación de la propia tarea. Bien, guardamos los cambios. Ok. Si vuelvo a la pantalla de calificación, nos hemos fijado que ya el sistema ha recalculado sobre el 10. Y si volvemos ahora a la pantalla del estudiante, voy a volver al aula, voy a acceder de nuevo a la rúbrica. Ya nos indica que está calificado y si vamos hacia aquí debajo vemos los aspectos que hemos cumplido o dejado de cumplir en la rúbrica con el detalle de los mismos. En este caso, el comentario específico que nos ha impuesto el docente en cuanto a derechos de autor e imágenes. Y a continuación, la nota total ponderada sobre el total del valor de esta calificación. Gracias. 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 Gracias.